Nueve, veinte minutos, Felipe, apareció una de las personas que va en el vuelo de hoy de la vicepresidenta Francia Márquez para África. No sabemos mucho del viaje, Felipe, a la vicepresidenta Francia Márquez. Le preguntaron ayer en la ceremonia de reconocimiento del mando del nuevo director de la policía, del general Salamanca. Allá estaba la vicepresidenta y le preguntaron si quería aclarar algo. La vicepresidenta Francia Márquez respondió, no tengo nada que aclarar. El departamento de producción de Mañanas Blue, Felipe, como usted sabe, muy acucioso, se dedicó a buscar pues algunas personas que iban en el vuelo a ver si alguien de buen corazón nos cuenta cómo es la cosa. Y debo agradecerle que aceptó una conversación, una de las pasajeras del avión en donde va la vicepresidenta Francia Márquez. Van para Kenia, van para Sudáfrica y van para Etiopía. Es una de las invitadas de la vicepresidenta, se llama Elsa Pacellia Delgado, es la presidenta de la Cámara de Comercio de Chocó. Doctora Delgado, buenos días. Muy buenos días a ustedes. ¿Cómo amanece? Bien, ¿cómo está usted, doctora Delgado? Lo más de bien y muy emocionada por las expectativas tan grandes que llevamos hacia ese continente que son nuestras raíces. Cuénteme cómo es el viaje. ¿Usted por qué termina en el viaje con la vicepresidenta o por qué la invitaron? Bueno, normalmente nosotros como Cámara de Comercio acostumbramos a ir a esas invitaciones que nos hacen las supersociedades, nos hace también Confecámara y obviamente nos hace la presidencia de la República. En ese momento, en el mes de febrero, la de la vicepresidencia, recibimos una invitación a participar en una reunión con la directora mundial de la OCDE. Fue una reunión bien interesante con empresarios, lideresas y muchos otros actores que tienen que ver con el tema comercial y productivo. No, en Buenaventura. Ok, fueron a esa reunión y allí conoció a la vicepresidenta. Exacto, y también a la directora mundial de la OCDE. Y en ese momento, la vicepresidenta nos comenta de que van a hacer este viaje a África, este viaje de intercambio y de muchas otras gestiones que se van a hacer, y que le gustaría que le acompañáramos. Entonces, porque estábamos en otras cámaras como las que están hoy en el viaje, las que ya ustedes también han mencionado, y que se ha venido preguntando quiénes son los que vamos. Y desde allí, nosotros inclusive pensamos, a lo mejor con tantas cosas que hay que hacer en vicepresidencia, a lo mejor no nos tendrán en cuenta. Pero la invitación llegó el mes pasado, para mí fue totalmente alucinante, la alegría, porque un departamento como el Chocó, que ha sido excluido, yo sé que esta experiencia es irrepetible. Nosotros en otro momento no fuésemos tenido en cuenta. Entonces, desde ya empezábamos a ser ganadores. Y también nosotros saber que vamos a ir a conocer modelos productivos de gente negra como nosotros, que han también tenido dificultades, pero que lo han ido sorteando. De eso le quiero preguntar. Me imagino su viaje, sus viáticos, ¿se los paga quién? ¿La Cámara de Comercio, supongo yo? La Cámara de Comercio, sí, señor. Solo nos garantizaban el viaje en el avión. La vicepresidenta lo que le hace es cederle, pues darle escupo en el avión. Usted que va allí, que va a estos tres países, me imagino no conoce ninguno, ni Kenia, ni Etiopía, ni Sudáfrica. Ninguno, ninguno, ninguno. ¿Tendrá que traer un informe o tendrá que hacer qué para la Cámara de Comercio de Chocó, para justificar el viaje y para justificar los viáticos? Bueno, primero que todo, nosotros, cuando le presenté a la Junta Directiva, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, le pareció sumamente interesante, y desde allí empezó a ver el viaje, no como un gasto, sino como una inversión. También, nosotros somos un tejido empresarial de microempresario en un noventa y ocho por ciento, y el departamento del Chocó es un departamento netamente consumidor, que no llega a tener una participación en el Producto Interno Bruto de este país, ni siquiera del punto cinco por ciento. Entonces, nosotros ir allá, lo que estamos esperando, no solamente venir a dar un informe, sino capitalizar buenas prácticas, buena experiencia, para ver cómo la replicamos en nuestro territorio, y que en unos cuatro años podamos decir, ese viaje allá al continente africano, en el 2023, mire, aquí están los frutos, aquí están los frutos de eso que pudimos captar y pudimos vivenciar. De verdad que nosotros, como departamento del Chocó, y nosotros, como Cámara de Comercio, tenemos una expectativa muy alta de esta experiencia que vamos a obtener en el viaje. Sí, doctora Delgado, ¿cómo es, por ejemplo, la expectativa respecto a la visita a un país como Kenia? Claro, porque es que nosotros también, si usted conoce el departamento del Chocó, usted ve las condiciones, que hasta las necesidades básicas están insatisfechas. Pero entonces, ahí está el reto. Ahí está el reto de conocer esa experiencia. Y de ir mirando, y pasa lo mismo con Etiopía. Pasa lo mismo. Es que vamos a mirar también pobreza. Y en el departamento del Chocó, eso es lo que abunda. Pero es gente, y es un país donde la misma Colombia no la había visto como oportunidad en los últimos 20, 30 años. Y nosotros, y gracias a Dios que la vicepresidencia tuvo esta buena iniciativa, y nos dijo, vengan ustedes de las cámaras de territorio, porque somos cámaras de territorio, Cámara de Comercio de Tumaco, Cámara de Comercio de la Aventura, Cámara de Comercio de Cauca, el mismo San Andrés, que hoy pasa por dificultades en su tema turístico. Son muchas las cosas que nosotros tenemos la expectativa que vamos a traer una buena enseñanza para llegar a replicar. Sí. Doctora Elsa, ¿ha tenido usted la oportunidad de mirar temas concretos y específicos que puede atraer, por ejemplo, no sé, cultivos, viviendas, salud, saneamiento ambiental? ¿Toda vez que usted dice que la invitación se le cursó hace ya unas semanas? No, 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 no. A nosotros la invitación formal nos llegó el mes pasado, pero ya se nos había anunciado en el mes de febrero. En el mes de febrero. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ahí va también un emprendedor del Chocó, que tiene una fábrica acá en Bogotá de cacao. O sea, hace unos chocolates excelentes. Y también sabemos que allá también hay producción de cacao. Esas son las cosas que queremos ir a mirar. Hay muchas otras cosas y estamos mirando que esto se puede potencializar. Y vamos a tener unos focos, porque lo que queremos obviamente también es conocer y saber cómo podríamos llegar a nosotros a impulsar. Es que se está hablando de la internacionalización, pero la internacionalización siempre ha sido hacia mirar cómo exportar hacia Europa, cómo exportar hacia Norteamérica. Sí. Pero ese tipo de países que están en África no han sido todavía vistos como buenas oportunidades para hacer negocio. Y nosotros queremos entonces llegar a impulsionar con nuestros emprendedores que están llegando a transformar de manera sostenible esa biodiversidad. Y ver entonces, yo por ejemplo llevo unas muestras. Estoy rogando a Dios que si me la dejen pasar. Son unas galletas a base de achín. Es un tubérculo que se da del departamento del Chocó. Llevo también unos frutos deshidratados a partir del primitivo. Es ese banano pequeñito que le dicen acá en la ciudad, en algunos departamentos, le dicen banano bocadillo. Tengo varias muestras de esas. ¿Usted qué opina de la reciente reacción del presidente Gustavo Petro que acusó de racistas las críticas contra este viaje de Francia a Márquez? Pues esas son preguntas, la verdad, delicadas, pero yo también estoy de acuerdo. Colombia es un país racista porque yo soy muy negra y lo he sentido también, lo he sentido. Porque yo me imagino que donde hubiese allí personas de mayor connotación, hijos de expresidentes, a lo mejor les hubiera hecho ruido a este viaje. Pero también vamos personas muy afro y que somos de territorios. Yo me siento de verdad, y les digo con toda sinceridad, me siento muy bendecida, bendecida porque no estuvieron en cuenta. Doctora Delgado, quiero volver a las muestras que usted dice que va a llevar a este viaje. Veo el achín. ¿Qué más llevan ustedes en la maleta para mostrar, para intentar conquistar de alguna manera ese mercado? Bueno, hay unos frutos deshidratados que son a partir del tema de una guayaba especial que tenemos, está el tema del mismo coco, y entre otros productos que se llevan, ya le había comentado el achín, otros que son a base de lo que en algunos territorios le dicen la papachina, y entre otros productos tenemos también el mismo... Lleve... Este, el jengibre. Lleve... Van también pruebas de jengibre. Lleve, si al caso, fotografías y certificados, ¿no? Porque usted explicándole a una autoridad en Johannesburgo, en Sudáfrica, que está metiendo a Chile. Sí, señor, ¿y esto qué es? Es que, sí, por eso les hablo también de tubérculos, porque son tubérculos, eso es parecido a la yuca, es muy harinoso, y que nosotros lo que le hacemos es una transformación, y se están vendiendo en snacks. Ok. Pues yo... Entonces, la mayoría de las frutas son muy de... que se dan en el departamento del Chocó, han también deshidratado de piña, la piña de nosotros es muy diferente a la piña mielera, por su aroma... ¿Por qué? Y por su hidratación. ¿Es diferente la piña de Chocó a la piña del Tolima? Sí, señor, muy diferente. ¿Por qué? Muy diferente, por el mismo aroma. Una piña del Chocó se parte y se huele a metros, porque tiene un aroma y sabor totalmente diferente, y es de una contextura mucho más fuerte. Ok. Doña Elsa, le voy a confesar, me alegra saludarla, me alegra conocerla, conocer su historia, porque quiere decir, el viaje sí puede servir para algo, para llevar piña chocuana, para llevar el achim, para sacar algo de ese viaje, que yo creo que ha hecho carrera por falta de explicación, que es un viaje de turismo, que es un viaje para ir a conocer y a pasarla bueno, yo creo que el viaje debe ser para mucho más que eso. Así que me alegra, me alegra... Inclusive, nosotros, le cuento que llevamos el portafolio y la cámara también en inglés, porque ahí estamos mostrando qué hacemos con el Borobó, y cómo se ayuda a los microempresarios, gente del campo, a empezar a transformar el Borobó en una pulpa, para poderla comercializar, no en fruto, porque lo que necesitamos es darle valor agregado a nuestros productos, para ver si bajamos ese índice de desempleo tan alto que tenemos en el departamento. Aquí me están mandando fotografías de la piña chocuana, no la conocía. Doña Elsa Pacelli Adelgado, gracias por acompañarnos, le deseo feliz viaje, señora Adelgado. Muchas gracias, muchas gracias, y es con mucho gusto. Está subiéndose al avión, saludos a la vicepresidenta. Usted le dice a la vicepresidenta... Con mucho gusto. Le dice que Morales la estuvo buscando, que no se esquiva. Ok. Con mucho gusto, señor, que esté muy bien. Chao. Chao. Doña Elsa Pacelli Adelgado, es la presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó. Blue, la alternativa.